¡Hola a todos y por qué buenas! Estamos en otro vídeo más y bueno gente, bienvenidos a mi canal. Como ya veis, ya me está creciendo un poco el pelo, ya tocaba, ya tocaba de que me fuese creciendo. Ya me está creciendo el pelo otra vez, obviamente, el pelo crece, son cosas de la vida, naturales. Y pues bueno, hoy os traigo una partidita de jugando al Fortnite, game, game, barrio oral. Y nada, espero que os guste un montón, básicamente fue una partida que me iba super lag, pero es que yo no entiendo por qué me iba tan lag de ping. Y al final acabé ganándola, ni yo sé cómo, pero bueno, os dejo por aquí la partida. Dejad un buen like, amigos, venga, un beso. Ah, por cierto, nada, no os iba a decir nada. Me mata, tío. No os iba a decir nada. que buena cabron que buena cabron la cadita hermano el mando el mando es otro nivel hermano el mando madrima Madre mía ¿Y el loot? Bueno, es el que es peor eso Que llevo jugando toda la partida a 90 de ping Me ha puesto mal cuerpo y todo No te escapa Que malvado, tío Que malvado, tío Hermano, no Me ha llevado el otro Me ha llevado el otro Yo no sé cómo estoy vivo, la verdad Me he metido un cohete yo solo Me ha rusé a uno y le he metido un 200 Son 90 de ping No, no es el otro No, no es el otro Me ha llevado el otro No, no es el otro ¡Suscríbete al canal! 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 Oh, no he visto a alguien con más puta suerte, tío Cuántos putos escopetazos le he metido Me cago en la puta que me parió, tío I'm done I'm, tío 120, no sé qué 30, hermano, qué puta suerte Joder ¿Lo habéis visto, tío? A dos de vida lo he dejado Es que está de coña este juego Oh, mi puta madre He ganado con 6 kills Podría haberme hecho muchas más, tío Pero es que iba mal